Con tus ojos yo vuelvo a ver. Eres lo que falta de mí. Como que eres lo que falta de mí. Es needy, pero honest. Claro, pero nunca lo he escuchado antes, aunque sea algo como... No, me gusta, me gusta. Como se me hizo honest. Eres lo que falta de mí. Eres lo que falta de mí. Es muy preocupante no saber cómo estar lejos de ti. Es desesperante no dormir desde que te conocí. Sin exagerar, eres lo que falta de mí. No me quiero anticipar, pero ojalá que digas que sí. Ya no hay nadie más. Aguardo con paciencia el momento. El día que sepas que muero por lograr ser eso que falta de ti. Finjo una destreza que termina por torpes al llegar a ti. Es desesperante no dormir desde que te conocí. Es desesperante no dormir desde que te conocí. Sin exagerante no dormir desde que te conocí. Sin exagerar, eres lo que falta de mí. Sin exagerar, eres lo que falta de mí. No me quiero anticipar, pero ojalá me digas que sí. Ya no hay nadie más. Aguardo con paciencia el momento. Llegará el día que sepas que muero por lograr ser eso que falta de ti. Ya no hay nadie más. Aguardo con paciencia el momento. Llegará el día que sepas que muero por lograr ser eso que falta de ti. Muero por lograr ser eso que falta de ti. Todo el día. Aguardo con paciencia. Y Me levanté el día. Ganarte. Tego. Tego. Tego.